Que saca la federa, yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más. Vive, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo. Calentaremos el corazón, en la linchada que me queda el campeón. No me importa en esa foto, que saca la federa, yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más. Vive, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo. Calentaremos el corazón, en la linchada que me queda el campeón. No me importa en esa foto, que saca la federa, yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más. Vive, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo. Calentaremos el corazón, en la linchada que me queda el campeón. No me importa en esa foto, que saca la federa, yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más. Vive, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo. Calentaremos el corazón, en la linchada que me queda el campeón. Calentaremos el corazón, en la linchada que me queda el campeón. Calentaremos el corazón, en la linchada que me queda el campeón. Calentaremos el corazón, que saca la federa, yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más. Calentaremos el corazón, en la linchada que me queda el campeón.